¡Suscríbete al canal! Julián, te queríamos preguntar, ¿dónde hay un mango, viejo Julián Denaro? ¿Dónde están los billetes? Mira, creo que la pregunta que me hiciste es una de las más inteligentes que se pueden hacer en este momento. Porque nosotros vivimos en un país rico, en un país que en el medio de esta guerra que produce un alza en el precio de ciertos alimentos, nosotros vivimos en un país productor de alimentos. Por ejemplo, para empezar a contestar, ¿no es cierto? El precio del trigo en el mundo, el precio internacional del trigo subió, lo digo redondeado, de 300 a 500. Hay un ruido de, no sé, espero que no moleste, porque es de calle, de alguien. Yo me silencio. Ah, bueno, dale, dale, dale. Gracias, dale. Te mando un abrazo, dale. Te veía, pero también te escuchaba. Yo, a mí no me molesta, pero para que sabe mejor al aire. Este, bueno, y, digamos, todo el trigo, todo el alimento que consumimos los argentinos, lo producimos nosotros. Es decir, con costo argentino y de nuestra tierra. Entonces, ¿por qué, entre otras preguntas que se podrían hacer, ¿no? De conversaciones muy complejas, ¿por qué los argentinos tenemos que pagar en nuestra mesa el costo de una guerra que opera a más de 20.000 kilómetros de acá cuando todo el alimento que producimos los argentinos proviene de nuestra tierra con nuestro trabajo? Esa es una pregunta. Y entonces, también se vuelve una parte de respuesta a lo que vos me hiciste. ¿Dónde está la guita? Es decir, la guita se lo quedan los sectores intermediarios, los sectores corporativos, las corporaciones transnacionales que operan en parte también en el comercio internacional de la Argentina. Y entonces, por ejemplo, están entrando 500 dólares por tonelada de soja a la Argentina y se lo quedan ocho empresas transnacionales que se dedican a la intermediación. Entonces, cuando esa guita, como utilizando la terminología adecuada y más fácilmente comprensible por todos, esa guita le corresponde al conjunto del pueblo argentino. Y cuanto menos, si pudiéramos pensar, ah, bueno, pero en realidad estamos hablando de el trigo, entonces le corresponde a los productores. Bueno, que le corresponde a los productores, pero ¿cuál es el precio internacional? Si el precio internacional hace muy poquito era 300 y ahora es 500, ¿por qué? Estoy hablando solamente de esto, ¿eh? 200 pesos de incremento. Perdón, 200 dólares. Perdón, perdón, perdón. 200 dólares de incremento. ¿Por qué se lo quieren quedar ocho empresas transnacionales? Entonces, si nosotros le pusiéramos un 40% de retenciones, 40% de 500 a 200, si quisiéramos ponerle 40% de retenciones a las exportaciones de trigo, solamente a las exportaciones de trigo, entonces le estamos garantizando a los exportadores el mismo precio en dólares que tenían antes de la guerra. Ahí me pone que se escucha mal. ¿Se escucha mal o se escucha bien? Ah, ok. Bueno, entonces, solamente 40% de retenciones tienen que ver con el alza del precio internacional. Entonces, si vos pones un 40% de 500, que da 200, o sea, 500 menos 200, 300, que es el precio que había antes de la guerra, las corporaciones exportadoras seguirían cobrando exactamente lo mismo en dólares, que antes de la guerra. Y a eso hay que sumarle, a eso hay que sumarle, que Argentina produce con un muy bajo costo en términos relativos, gracias a las bondades de nuestros climas y nuestros suelos. Es decir, gracias a las bondades de la diversidad de nuestros climas y suelos. Por lo tanto, el costo de producir alimentos en la Argentina es mucho menor que en el resto del mundo. Por lo tanto, ¿cuánto habría que ponerle de retenciones a los exportadores para que tengan un precio más que lógico, justo? ¿Se escucha esta palabra? Justo. Justo que significa que unos pocos no se queden con el trabajo de otros. ¿No es cierto? De esto se ha escuchado hablar mucho, en la izquierda, en el marxismo. Y yo podría añadir a esto, y que me perdonen los fanáticos de Marx, que todo esto lo vino explicando Adam Smith desde 1776. Es decir, 100 años antes de Marx, que fue un genio y que lo amo y lo admiro a Marx. Pero a los marxistas, no sé si los amo y los admiro tanto. Porque 100 años antes que Marx, Adam Smith ya había hablado de esto. Que las corporaciones, bueno, no hablo en términos de corporaciones, perdón, ahí me anticipé. Lo actualicé, digamos, a su discurso. Digamos, que los dueños de los factores de producción se quedaban con un porcentaje del salario que en realidad le corresponde a los trabajadores. Entonces, a tu pregunta original, perdón que tardé tanto en responderla, ¿dónde está la plata? Y bueno, está manejada por el poder económico, por las corporaciones transnacionales, y entonces, y entonces, el pueblo a través del Estado tiene que intercedir para utilizar, para que nosotros utilicemos ese dinero para nuestras necesidades. Julián, muy interesantes tus palabras. Y antes de volver a nuestro país, quería hacer una breve consulta referida a lo que es teórico, ¿no? A lo que son los marcos teóricos conceptuales, que también son maneras de entender el mundo, ¿no? Y entender el vínculo que tenemos con este mundo y con nuestro prójimo. Pero, yendo a quienes lo han estudiado y quienes han teorizado, esto que vos comentás de Adam Smith, ¿no te parece que es un poco que falta difusión de este tipo de ideas? Porque en general, no se conoce, y por lo que yo tengo entendido, existe otra cara de Adam Smith, digamos, el lado no difundido, donde tiene límites muy concretos a lo que es, por ejemplo, también el monopolio de la Tierra. Y esto que vos me estás diciendo, que seguramente es una visión crítica, ¿no? De aquellos que monopolican, de alguna manera, los intercambios productivos y comerciales, de que se quedan con el valor de otros. Bueno, a eso te quería preguntar. ¿Qué te parece el tema de la difusión y cómo lo encaran, en realidad, los medios de comunicación a Adam Smith? Mirá, yo tengo dos carreras completas. Una es, yo soy graduado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires, la UBA, y estoy a tres goles, digo tres goles, porque no son tres materias, porque es una optativa, una práctica, y una materia obligatoria para recibirme de licenciado en Psicología, también en la UBA, ¿no? O sea, tengo dos carreras completas, además de ser docente desde hace 25 años, desde el 98 empecé a dar clase, cuando era ayudante alumno, y también soy doctorando en Ciencias Económicas, me falta la tesis, ¿no? y yo estoy trabajando en la tesis doctoral. Y, bueno, por lo tanto, lo que quiero decir no es hablar fanfarroneada sobre mí, lo que quiero decir es que yo conozco, yo conozco el territorio, yo conozco el terreno, no estoy hablando bien de mí, porque, digamos, hablar bien de mí es lo que menos me aporta. Lo que estoy diciendo es, yo lo he visto, y aparte he sido profesor en muchas universidades y en muchas facultades, en Sociales de la UBA, en la Universidad Nacional de La Matanza, en la Universidad Nacional de Loma de Zamora, en la Universidad de Belgrano, en muchas universidades he sido profesor, alumno, en diversas cosas. Entonces, lo he visto, como lo que vos preguntabas, Ale, que se ha instalado un modo de entender la economía como ciencia deshumanizada e insolidaria, digamos, pues la economía debe ser entendida como la ciencia social que responde a las necesidades del conjunto de la sociedad. Y por lo tanto, podríamos decir, es más política que economía. Es decir, obviamente que es importante entender la balanza de pagos, saber de dónde proviene la plata que entra al país, de dónde, cómo es que cierta plata se va del país que no tendría que irse, y cómo se distribuye ese conjunto de dinero de que dispone la sociedad. El conjunto de la sociedad. Cómo se la quedan unos pocos en detrimento de las necesidades de las mayorías. Es importante saber de economía, claro, pero lo importante acá es entender la política. Y por eso se han instalado en distintos centros de estudios intermedios y avanzados creencias que son falsas. Es decir, que son falsas y podemos discutir de cada una de ellas. Es decir, así que bueno, sí, Ale, totalmente de acuerdo. Y a mí, de hecho, me han echado de varias facultades en distintos momentos. Me echaron de la Universidad Nacional de Loma de Zamora, me han echado de la Universidad Nacional del Oeste, me echaron, me rajaron, me robaron, me han echado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires y me han causado un perjuicio económico. Es decir, yo soy un docente que depende de mi sueldo para poder vivir dignamente y me han robado sueldos y me han quitado sueldos es decir, me han ocasionado de más perjuicio, digamos, en mi vida personal. Solamente porque no le gustaba que yo convocaba al conjunto de los estudiantes a pensar y no a repetir como loritos lo que dicen los libros impartidos desde los centros de pensamiento barra destrucción de pensamiento desde Estados Unidos. Es que se hacen criminal y peligroso. como criminal y peligroso para el sistema enseñar a pensar a ver qué pasa en la realidad y interpretar de alguna manera que no sea la que el sistema te dice. Eso es claro. Bueno, creo que tenemos alguna otra preguntita porque tenemos que ir cerrando. Sí, no, realmente lo que plantea Julián está muy en la línea del planteo del programa de hoy, ¿no? Cómo desde hablamos con un enfermero, hablamos con un nieto recuperado, hablamos de la educación, los docentes y preguntábamos dónde hay un mango precisamente porque, bueno, a tono de estas rebelías y de estas rebeliones, una última reflexión breve, breve, Julián, la plata la tienen ellos, ¿qué hacemos los ciudadanos? ¿Cómo enfrentamos? Vos hablaste del Estado, ¿sí? Entonces, redondeamos por ahí desde tu pensamiento, breve. Sí, yo diría más que enseñar a pensar, porque enseñar a pensar es programar pensamiento, es convocar, ¿no? Convocar a pensar. Está perfecto lo que dijo Ale, solamente que yo le agrego mi terminología, digamos. Muy bien, muy bien. Está perfecto lo que dijo Ale, pero yo lo fortalezco por ahí en lo que yo quería decir utilizando terminología que vengo utilizando siempre. Mirá, en la expo agro última dijeron ellos, es decir, las patronales del campo dijeron, estamos en la mejor expo agro de la historia, lo digo literalmente, pero lo tengo acá notado, un clima de negocios espectacular, récord de ventas, créditos bancarios conseguidos al 24% o menos con una inflación del 50%, productores comprando maquinaria agrícola como nunca antes. Entonces, cuando uno lee esto y ve que la mayoría de la población tiene un incremento de sus ingresos por debajo de la inflación, entonces, entonces ahí se comienza a responder esta cuestión. y sin embargo, por ahí dos cositas, ¿no? Es decir, hay, ARCOR, por ejemplo, la mayor alimenticia del país, registró una utilidad de 20 mil millones de pesos en 2021, repartiendo 7 mil millones de pesos entre sus accionistas, mientras que sus productos aumentaron más de un 51% empujando a la inflación. Ahí lo que estamos viendo es un aumento en la concentración de ingresos. Digamos, hay dos mecanismos, procesos, modelos que son antagónicos. Uno es concentración de ingresos, es decir, que unos pocos sectores concentrados se la queden toda, es decir, empobreciendo al conjunto de la sociedad, y el otro es distribución de ingresos, es decir, que los ingresos, que el producto total de la sociedad se distribuya de una manera más justa, más inclusiva. Entonces, creo que este es el punto más importante y más relevante. Y, complementando con lo que decíamos antes, Macri dijo literalmente, textualmente, en sus redes propias, saquemos a los zurdos y kirchneristas de la uva, somos libres, dice, como somos libres, entonces somos libres, tenemos que sacar a otros, somos libres, somos libres, y cada uno puede pensar, ¿no? En la Universidad de Buenos Aires se está dando la batalla contra la izquierda y el kirchnerismo. La lista somos libres, por ejemplo, en veterinaria, viene a dar la batalla cultural y recuperar el nivel educativo. Y, por ejemplo, propone la privatización de aerolíneas argentinas. Cuando quieran, porque ahí vi un cartelito, cerremos, porque no nos da más el tiempo. Cuando quieran, hablemos, de aerolíneas argentinas, la mentira terrible, profunda de aerolíneas argentinas, y eso permite comprender muchas cuestiones. ¿Se acuerdan cuando hace un ratito yo dije que dónde está la plata, que se le quedan unos pocos? Bueno, ¿Argentina produce y exporta alimentos? ¿Y se le quedan unos poquitos? Bueno, en el tema de aerolíneas argentinas podemos explicar cómo todo eso significa la respuesta a lo que se propone un modelo de concentración y el otro modelo de distribución de ingresos. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias por este contacto Julián Denaro. Es siempre un placer, un placer y dan ganas como para hacer un programa mucho más especial. Y nos lo venimos prometiendo. Pero bueno, hoy te agradecemos el contacto y vamos a propiciar que se haga pronto ese especial porque ahora nos dejaste la intriga. Queremos que nos cuentes con relación a aerolíneas precisamente. Un abrazo muy grande. Un abrazo grande y una última cosita que es de este, por ejemplo, 15.000 millones de dólares, 15.000 millones de dólares de superávit comercial que tuvimos el año pasado, nosotros los argentinos no lo hemos disfrutado. Es verdad que el gobierno de Alberto Fernández ha bajado el desempleo del 11% al 7%. Es muchísimo con una pandemia en el medio. Pero el salario no se ha podido recuperar. ¿Por qué? Porque se lo quedaron unos pocos. Ahí está la batalla que tenemos que dar. Un abrazo enorme. Clarísimo cuál es la disputa que existe, el conflicto existe y hay que afrontarlo tal como es, no negarlo con palabras bonitas. El último que... Un abrazo grande, Julián. Gracias. Un abrazo. Excelente, exactamente. Hablamos con Julián Denaro. Muchas gracias. Él es economista, también es escritor, columnista y profesor universitario en la UBA, ULAM, investigador del CONICET y también doctorando en ciencias económicas. Turismo de renuncias. ildo. hay que afrontarlo